pero si les quiero preguntar qué piensan de las tiraderas pero muchas personas se montaron arriba de eso hicieron una tormenta en un vaso de agua cuando realmente a lo mejor lo que ustedes dijeron no llevaba eso yo no puede trabajar sin charly o no o no quiere trabajar sin charly son dos cosas creen ahora mismo que en cuba si están en el primer lugar hay alguien que esté haciéndole tuvimos el valor de si vamos a ver no íbamos a decir qué está pasando y con una persona al lado diciendo el que si no les convence lo que van a decir fórmela hubo un atraso en la llegada de yohairo es casual o tuvo que ver un concierto que se hace en la tropical un concierto o una despedida buenas noches buenas noches buenas noches muchísimo tiempo esperando este programa por muchas razones pero cuando toca toca hoy va a ser el día en que todos quienes están detrás de ese gran dúo que para mí está haciendo historia se van a enterar de lo que no han dicho en ningún lugar qué placer tener esta noche en mi patio a charly y yohairo dime cómo me quedo bien voy a empezar por el principio voy a empezar por el pollo del arroz con pollo yo lo sé pero hay mucha gente que no lo sabe quién es charlie y quién es yo yo soy yo 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 soy charlie yo soy charlie yo soy charlie y yo soy yo 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 exacto claro no es quién es carlos y quién es robert no porque el nombre artístico a mí me cuadra más que el nombre real como dice quién es charlie y quién es yo yo tiene que decir quiénes son los artistas tiene que decir que son dos chamagos soñadores bueno bueno soñadores no porque ya están viviendo el sueño pero seguimos soñando siempre no se puede parar de soñar no se puede por qué por qué llamarse charlie y no carlos a mí es charlie se le es carlos como en inglés o sea así algo así pero cuando era chamaquito yo iba al park a jugar pelota me gustaba mucho la pelota y siempre me era bueno en la pelota porque el chamaquito me gustaba y entonces me decían cada vez que iba al parque los grandes los grandones decían dame dame a charlie dame a charlie charlie es mío no sé qué más y entonces en el barrio los cosetes mío eso charlie 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 y como encontrar un nombre para cantar es difícil eso es difícil encontrar tu nombre para cantar y ya sé bueno es charlie si al final soy yo sabes y yo jairo mi nombre pero ese no es el primer nombre mi primer nombre es roberto viste somos tocaeos por eso te pregunto porque y por qué no roberto y usar yo jairo hacer yo creo que a mí nunca me han dicho roberto me decían el chino en el barrio el chino el chinito esto lo otro y las personas más allegadas a mí eso siempre me decían yo jairo a mí me dice me cuenta que a ti te por decir que te sugiere el nombre de que te llames yo jairo y no roberto es un amigo tuyo se llama felos al día de hoy cuántos conciertos tienen ya los cuatro soldados y dos en la escala y los otros ok próximo evento ahora tampa 23 de ahora de enero perfecto pregunta obligada yo no sé si se la han hecho en otros lugares a mí no me gusta ver los demás programas pues para ni parecerme usted tiene un una frase un eslova no sé cómo llamarle que que obviamente todo el mundo sabe que es de ustedes ustedes no cantan más que nosotros ustedes no bailan más que nosotros y ustedes escriben más que nosotros y están más lindos que nosotros y están más lindos que nosotros a quién va dirigido ese mensaje eso se dice hermano todo 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 el género que reparto como tal tiene su su pauta que es la que lo más la que lo marca y yo dije hermano está por aquí el tanque el cerro el alemán con la cara de esa la u de reparto ahí de tenía su la pieza y nosotros quisimos aportar también pero la frase usted casi que es el coro de una canción sí claro porque eso es una pauta son cuatro compases que se hacen casi bueno todo todo el género urbano lo hace son cuatro compases que se hacen para eso ahora lo dicen en todas las canciones o hay canciones que no lo dicen no algunas no según el tipo a partir de ahora ya nos vamos a dejar de porque tenemos unos cambios que quisimos poner el ya el límite hasta el disco en el disco que salió yo tuve la oportunidad de estar en su primer concierto no quería dejar de estar presente porque sé lo que iba a significar para ustedes y sé lo que significa para un artista presentarse por primera vez en los estados unidos porque yo gracias a dios lo viví y quería estar presente ustedes obviamente nos vimos ahí hablamos en el camerino quiero hacer una pregunta de corazón había miedo había incertidumbre en la forma que iba a acoger a charlie y jairo esta ciudad de miami había nervios nervios porque llevamos ya demasiado demasiado tiempo sin sabe sin contar el concierto de las veis de dala o sea de cantar en lugares grandes llevamos mucho tiempo ya sin hacerlo y estaba el nervio ese tampoco teníamos mucho tiempo de ensayo en el concierto de las veis de dala hubieron algunos errores que el el público no se da cuenta pero nosotros sí y entonces estábamos con el nervio ese de que si puedes pasar y si alguien se da cuenta y no sé qué más y ya por qué escoger la escala que es una plaza buena de hecho yo me he presentado varias veces y no un lugar más grande con tanta gente que está esperando a charlie y jairo ya ya eso es una cosa que se va de las manos de nosotros también recuerda nosotros mismos que contratados hacer una gira y no sé viene ahora viene ahora un pero viene pero viene la vamos a hacer ahora todavía no algo grande todavía no puedo la información ¿cómo se llama el lugar? no sé pronuncerlo todavía jai naisente 5500 personas tiene una capacidad muy parecida a la de teatro carlos man pero con una no sé si todavía no lo conocen ¿no? no con una estructura diferente tuve la oportunidad de de presentar y y estar en el primer concierto de gente de zona de temporada 2 con con Randy quien presenta a gente de zona por primera vez ya con Randy soy yo en el jai naisente no es impresionante es impresionante pero me atrevería a decir que ustedes están para un poquito más que el jai naisente se los voy a dejar ahí de tarea se los voy a dejar ahí de tarea quedó los dos las dos escalas quedaron el salta el público estaba complacido pero me imagino que se han quedado mucha gente también que no 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 usted puede hacer usted puede hacer dos meses seguidos viernes y sábado a la escala eso se lo puedo garantizar yo pueden estar el mes de enero y el mes de febrero haciendo bien de Isabel a la escala la van a ganar pero esta ciudad tiene sus características y poco a poco van a ir van a ir entendiendo al paso que hay que llevar lo importante es que ya están aquí y que eh ha sido una arrancada muy muy buena como como se sabía que iba a ser voy a entrar un poquitico más en la historia de ustedes dos eh obviamente cosas obligadas que la gente quiere saber donde nace Charlie donde nace Yojairo y eh como fue su niñez en esos primeros 15 años de vida vamos a pararlo en 15 años Charlie yo yo nací en Santo Suárez de octubre en Portoyo yo soy de Portoyo eh y los 15 años mío como decirte yo yo siempre soy un chamaco de como que como que se dice de casa ¿sabes? no no andaba ¿tú me entiendes? eh me estaba perreando tanto y nada de eso lo mío era eso jugó a pelota en el parque jugó a la tari en el gao la jevita que tenía mi noviecita de los 13 añitos iba para su casa viraba siempre fue eso y eh a los 13 años fue que descubrí la música era eso mío Charlie era de los que eh quitaba merienda o a los que le quitaba o el grupo que le quitaba la merienda ni quitaba ni ni me la quitan a mí porque siempre yo siempre he sido los que se vea bien con con el grupito caliente y con el grupito tú sabes tranquilo siempre he sido de los dos lados ¿sabes? me llevo bien con todo ¿Jairo? yo nací en Centro Habana Los Sitios y los primeros 15 años fueron lindos yo yo hacía deporte de la karate que entré ahí salí con 13 años 13, 14 años 13 años salí con 13 años y desde que salí ya fue completamente música ¿qué sienta llegaste entrenando karate? a ver yo por la edad no podía ¿sabes? subir a la a la negra por la edad era muy 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 pequeño pero la marrona ¿y ella está marrona? sí casualidad yo soy marrona yo soy marrona pero en judo ¿se le dice una pila pataca ahora mismo? no mi tamaño y el de Ohio no son compatibles ni el peso ni siquiera el peso ¿qué edad tienes tú ahora Ohio? 22 era para eso para metértela con huevito esa está buena apúntala anota esa 22 para metértela con huevito esa está buenísima ¿y recuerdas algo de esos de esa época de Ohio no yo ya de esas las amistades es lo que siempre recuerdo las catadas por ejemplo hora 1 hora 2 sí me acuerdo de alguna de alguna de alguna pero por arriba para allá para acá exacto algunas ¿te ha servido eso en la vida? pues como cuando has tenido algún problema o cuando tuviste alguna bronca yo lo soy mucho de tener problemas es panquito es panquito ni nada de eso pero tampoco lo uso ¿y Charlie? ¿sabes algún deporte de...? yo voy a apuntar en karate como todo samaquito al principio pero ni a la blanca yo me acuerdo que yo lo que era jugar al ratón al ratón el gato era lo que iba a jugar ahí y a tirar el él estaba en un karate del blanca pero a jugar al ratón y al gato el karate el karate que queda al frente de la panadería del serrano yo nunca había oído decir eso si se ha jugado eso para la rapidez y para las cosas si el profesor está viendo esto por favor que me vea ¿y en qué consistía el juego del ratón y el gato? no me acuerdo bien pero se sentaba todo el mundo en la primaria se sentaba todo el mundo en el piso se levantaba uno y el otro tenía que caer rápido a una cosa caer atrás era para la rapidez y si usted uno tuviera que ser el ratón y el otro el gato ¿quién fuera el ratón y quién fuera el gato? depende tú tienes cara de perro ustedes se conocen pero el ratón ¿en qué sentido? en el que lo quieras interpretar no sé si es por caerle atrás yo te caería el gato y tú el ratón ¿qué es? en algunas ocasiones en otras ocasiones te caigo atrás ¿es malo quien llevo primero aquí? me basta yo era el único que estaba parado afuera el único ¿tú llegaste a venir ayer? ¿estabas afuera? por primera vez ya lo escucharon déjame poner en contexto la gente no sabe de lo que estamos hablando nosotros íbamos a grabar el programa ayer pero por razones ajenas a la voluntad del gato y del ratón no pudimos grabar pero mira ni yo me había enterado que habías estado Charlie allá afuera pregunta obligada que a mí me gusta hacerle a toda la gente que pasa por ahí ¿conocen mi trabajo? sí ¿desde qué edad Charlie? yo desde bien chamaquito veía programa y todo veía disco grabado ¿y tú y yo? sí chamaquito ¿a ustedes les gusta improvisar? sí ¿cuál de los dos es mejor improvisando? no sé pero improvisando en el sentido en el trabajo sí que se vayan de la letra de la canción algún coro que le venga este en vivo en vivo Jairo es muy bueno en ese aspecto es de eso por ejemplo a la hora y cuando toma sí pero a la hora del estudio a la hora del estudio sí ya por ejemplo la parte de él ya va como que tú sabes más pensada a la hora del estudio ya va la parte de él yo soy el que improvisa en el estudio ¿me entiendes? el caso de rapeo yo no escribo rapeo yo lo hago en el estudio ahorita me hablabas de que ya como a los 12 o 13 años ya la música como que te iba ¿alguno de los dos estudió música? ¿y alguno de los dos terminó algún técnico medio alguna carrera? yo terminé el pre-universitario la René ahí en la Plaza Roja ¿y qué hacías ahí un técnico medio? pre-pre-pre ¿al pre-normal 12 y después? no, no sé ¿y a qué te dedicaste? quería seguir saliendo del pre ¿qué hiciste? yo quería seguir yo quería coger derecho después terminando pero se jorobó terminando ya a finales 11 ahí principio 12 quería coger periodismo ¿periodismo o derecho? no yo quería coger derecho siempre fue a mi base la secundaria mi mamá yo quiero que tú coges derecho pero a finales 11 principio 12 ya que empezaron el lío las carreras y todo eso pero el acumulado que tenía tenía como 90 tenía buen acumulado ¿verdad? y que puse de primera opción periodismo ¿y a Airo? ¿y con qué edad tú empezaste a hacer humor? yo empiezo a mí me gustan estos estos invitados que les gusta preguntar a mí me gusta que me pregunten también yo empiezo a hacer humor con 23 años 23 en el año 1993 es decir que si le restas al 2024 1993 te da 30 años es decir no había nacido Yo Jairo cuando yo empecé a ser humor y ya te pregunté ¿y tú que ya tienes? 23 yo te pregunté que es rápida hermano eso sí debe ser porque lo que nosotros veas es como que tú el público se salen las canciones y eso es una ayuda pero a la hora que tú te pares y tú tires el primer chiste al segundo y tú veas que nadie se ríe ¿nunca te ha pasado eso? que tú dices un chiste bueno hacer en la casa lo mismo cantar que ir teniendo un mal día por ejemplo tú te vas ahora con la jeva y te vas a trabajar y que el momento la jeva te ponga que feliz te veo le voy a decir algo y que sea parte de tu trabajo ¿cómo te explica eso? yo le voy a decir algo si hay algún comediante que le diga que en toda su carrera no ha tenido que salir a trabajar ha acabado de tener una bronca eso es mentira eso pasa y a mí me ha pasado muchas veces muchas veces yo tenía que salir de mi casa y coger como un teléfono cambiar la tarjeta de SIM eso es como un alto al hacer y llegar y llegar al lugar con la cajetilla afuera ¿por qué? porque si yo cargo ese problema para el escenario eso sí está en contra mía no en contra de ella que se quedó en la casa huyendo pero yo sí lo he tenido que hacer varias veces y no te digo que sea de las parejas ni que mi esposa sea de las más tóxicas pero son 30 años son 30 años de relación ¿casado alguno de ustedes dos? yo ¿casado por papeles? sí ¿qué tiempo? hace cinco meses cinco meses ¿tu esposa está aquí o está en Cuba? está en Cuba ¿planes futuros de Ohio? todos los planes todos los que existan pero te hablo del matrimonio todos los que existan dentro del matrimonio ¿hijos cuántos piensas tener? los que vengan ¿cuántos te gustaría? los que vengan son 10 un ejemplo ¿él está respondiendo de verdad o es que el whisky está yo pienso con un hijo es una delición hermano a ver hermano es una cosa lógica eso fue un ejemplo que te quedó bonito te quedó poético pero desdicho al hecho de Ohio te vas a acordar de mí ojalá y arranques por el primero y de ahí vengan los nueve más te lo voy a dejar de tarea ¿tú Charlie también te gustaría tener esa cantidad de hijos? no esa cantidad a lo mejor no pero si quisiera quisiera tener dos o tres tres chamacos eso es el legado de uno también en la vida ¿cuál de los dos crees que sería mejor padre? bueno o sea al final los dos somos buenos chamacos apartando la parte artística y todo eso somos estamos tenemos cosas de chamacos igual pero estamos maduros por yo se lo llevo y me dice tú tienes 13 años y le digo papi ya estoy preparado y a lo mejor no lo estoy porque uno nunca está preparado pero me siento pero me siento preparado siento que estoy en un momento de que bueno para centrarme más en el 2023 llega Charlie a Miami y Ojairo se queda en Cuba ¿pensaron en algún momento de su carrera que tendría que llegar un día como ese de que tuvieran que separarse? nosotros nunca pensamos eso eso fue una cosa es que es que eso fue eso no fue sí yo me iba primero yo estaba frustradísimo con la salida del país en aquel entonces porque mi mamá y papá vivían aquí hace mucho rato y yo fue el tiempo que lo vi y yo no lo encontraba sentido nada en Cuba yo estaba y yo era el tiempo de eso yo quiero irme yo quiero estar con la pura del pueblo yo quiero irme yo quiero irme me llegó la música me llegó todas las tabas y después de todo eso de la nada así me llegó lo que tanto esperaba hace cinco años ¿que eres parolo o reclamación? reclamación familiar entonces hoy en día ya eres residente americano y obviamente y Ojairo no quiero que seas honesto en lo que te voy a preguntar ¿qué hizo Ojairo en Cuba durante el tiempo que Charlie estuvo allá? hacer música ¿no hiciste ninguna presentación solo? no Ojairo no puede trabajar sin Charlie exactamente o no o no quiere trabajar sin Charlie no puede no puede no es que ni quiera ni Débano no puede pero no puede Ojairo no es Charlie ok y pienso que Charlie es Ojairo ok te voy a hacer más te voy a disparar al pecho porque no quiere y porque crees que el proyecto siempre va a ser Charlie y Ojairo o porque tú no te crees capacitado como para hacerlo solo no capacitado el proyecto es Charlie y Ojairo el proyecto es Charlie y Ojairo claro yo siempre lo digo no hay un Charlie sin Ojairo y no hay un Ojairo sin Charlie es decir que tú mañana no sacarías un tema solo puede pasar nunca lo harías pero con otro tú sabes pero lo haríamos pero pensando en otra cosa tiene que ser algo que para beneficiarnos a los dos claro sabes pero es lo que yo digo no existe un Charlie sin Ojairo y un Ojairo sin Charlie nosotros creamos esto esto ni lo creamos esto ni lo creamos esto pasó yo era solista yo tenía un dúo Charlie tenía un dúo nos separamos cada cual de su dúo yo empecé a hacer música Charlie empezó a hacer música y un día Charlie me dijo vamos a grabar grabamos otro día vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar y hasta eso es de hoy nosotros nunca nos hemos sentado a decir vamos a hacer un grupo creo que si lo hacemos ahora sería oficial Charlie a partir de hoy vamos a hacer un grupo Charlie propuestas en el tiempo que tuviste aquí en Miami solo te hicieron propuestas para que te presentaras en lugares lo has hecho alguna vez aunque sea subirte y hacer un play bar nunca te has subido solo representando a Charlie y Ojairo nunca lo has hecho tú tampoco hice me subí una sola vez solo y fue en Cuba porque él ya teníamos un compromiso en un torten fue un torten de Adriano no un torten de Adriano que teníamos compromiso y él tenía fiebre y se sentía más fula y ya por qué subí y canté dos canciones pero o sea un torten no fue concierto mío ni nada de eso ¿qué tiempo estuviste aquí sin Ojairo? un mes y diez días ah solo un mes y diez días por eso fue que vine si voy a hacer un mes y diez días tú dices ah un mes y diez días no sé no fue que antes como cuatro días antes de venir para acá sacamos sacamos el lugar favorito y ese tema bastó como para no dar concierto como para no nada y cuando viré para atrás teníamos cupido contéstame de corazón ¿cuántas recargas le puso Charlie y Ojairo en ese mes y diez días? ninguna ¿cuántos combos le mandó? ninguno si quieres ponlo en la entrevista también no, no, no es que tú vas en la entrevista ponlo ninguno es que eso eso está eso va a quedar ahí grabado tú sabes que el cubano se pide el nivel de cariño y afecto por la cantidad de recarga y de combo que manda este hombre no me quiere no te puso ni una recarga yo fui mira yo fui a Guyana a hacer mi entrevista en Guyana y yo le dije para tenis dos no sé tres carajo me llama la atención que el primer concierto de Charlie y Ojairo estaba si mal no recuerdo la fecha era primero de diciembre y nueve uno y nueve uno y nueve y se tuvo que posponer para veintinueve y treinta hubo un atraso en la llegada de de Ojairo casual o tuvo que ver un concierto que se hace en La Tropical creo que no fue casual ¿cuándo fue el concierto en La Tropical? el 13 el 13 de diciembre de diciembre ok exacto un concierto o una despedida una despedida una despedida porque todo era no sabíamos que iba a pasar no sabíamos que iba a pasar a él la habían aprobado le habían dado su papelito me habían puesto una caramela de lectura aquí aprobado el papelito ese de tu visa ha sido aprobado cuando me lo dieron a mí aprobado cuando fue a buscar el pasaporte no tenía puesto la visa y entonces estaba no había gente llorando y todo estuvimos estuvimos informando informándonos ahí y decía que podía el proceso de ceder de unos 80 días entonces dijimos papi te imaginas tú a ver Nicaragua que te llegue en 80 días y yo aquí no para Cuba si tú tienes tu pasaporte se estuvo viendo en las redes el nivel de de popularidad y de éxito que tuvo ese concierto las calles cerradas aquello fue lo más grande de la vida ha sido lo más grande que han hecho en La Habana en los últimos tiempos Charly no fue en la tribuna La Piragua La Piragua ¿en qué año? 2023 ahora en el 23 ¿cuándo estuvieron en La Piragua? no fue como en el concierto en septiembre el concierto era un 25 no se hizo el 25 el 26 pero hay algo que llama la atención y es que aunque La Piragua es una plaza obviamente que a veces ni se puede calcular la cantidad de personas que pueden estar La Tropical tiene como una magia y La Tropical tiene como un público tan diferente que aunque usted llene el latinoamericano el estadio de pelota llenar La Tropical tienes que vivirlo es una experiencia que tienes que vivir imagina tú dos veces que uno crece ¿sabes? nosotros crecemos crecimos escuchando La Tropical es el termómetro de los artistas todos los artistas duros ¿sabes? los artistas de primer nivel de Cuba cuando se iban a presentar en La Habana en La Tropical todos eran La Tropical y nosotros crecimos oyendo eso y cuando tú te paras ahí tú lo ves lleno y que te dicen superaste el récord de capacidad y tú dices ¡Babi! Y no, te acuerdas la primera vez que cantamos La Tropical fue que cantamos como tres canciones de invitados para como que la universidad la gente de la universidad y todo eso ahí y bueno cuando oímos todo eso así pero no era porque íbamos a cantar nosotros era una fiesta ¿sabes? Pero igual y ya la segunda vez que cantamos sí fue concierto a nosotros y fue soldado Hasta el día de hoy enero del 2024 ¿cuál ha sido el concierto que más los ha marcado? Es decir que se han pasado más de una semana hablando de ¡Wow! ¡Wow! ¡Que me dejó hasta con mi obvia! Bueno yo eso a lo mejor ni lo iba a tocar ¿sabes? porque a mí no me gusta ya me lo toco yo y déjalo ahí Entonces no, no, no qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno que lo tocaste porque mucha gente todavía se está preguntando ¿por qué reaccionó? ¿cuál fue el detonante que la gente pudo haber reaccionado de esa forma tan agresiva? Es decir yo particularmente tengo 30 años de carrera y nunca había visto un tipo a lo mejor había existido y cuando pasó a lo mejor no había enredes y todo es un proceso en ese pueblo pasó una pila Ok ahora que un artista vaya a un lugar y no pueda presentarse por problemas equiaudio luces eso nos ha pasado a todos estoy seguro que nos ha pasado a todos pero que la gente responda de esa manera donde fue piedra palo yo desde un punto de vista lo veo con su razón ¿sabes? lo veo con su razón donde pierden la razón para mí es donde los dos artistas quieren explicarte qué está pasando tú sabes normalmente un artista llega y hay problema y se va nosotros tuvimos el valor suficiente para decir vamos a pararnos ahí que fue mal trabajo de nosotros tuvimos el valor de decir vamos a pararnos ahí vamos a decir qué está pasando vamos a intentar hablar con ellos lo que está pasando intentar hablar con 3000 personas sin un micrófono y con una persona al lado diciendo el que si no les convence lo que iban a decir fórmenla también tú sabes el alcohol esto lo otro y ya pero nosotros quisimos siempre explicar lo que pasaba yo espero que hayan aprendido la lección por eso hay un manager por eso hay un equipo que está detrás que está detrás de pero para eso para el estilo de ahora está Rami Ré con la serie la gira de Charlie Ohio la está realizando Miami Vice quiero que me hablen de la experiencia de estar trabajando con Miami Vice esa gente con nosotros han sido tú sabes han apostado por nosotros cuando no cuando tú sabes porque la gente ve que ahora la gira es ahora de Charlie Ohio tú sabes pero ellos la firma con ellos fue hace casi 10 meses atrás teníamos esta vez mentirosa tú sabes veníamos apuntando súper duro pero no me entiendes y entonces ellos confiaron en nosotros y mi hermano se está viendo el resultado duro del equipo que creamos ahora mismo aquí en la United aparte de de los cuatro conciertos que han hecho aquí en Estados Unidos es decir obviamente los cuatro organizados por Miami Vice ¿verdad? junto con con Rami Rekord Rami Rekord sí porque aquí detrás de cámara tenemos tremendos personajes yo lo que hice fue impresionarme el tico así el tico hablo como que le pregunte quién es loco esto es porque el toletico la pregunta la que hiciste o el toletico del caso de Reisman yo no tú comes la pregunta del titanio Rami Rami esta es una pregunta que te queremos hacer ¿se va de la guerra en verla de atrás? dale esto respóndela aquí yo te aseguro que casi casi el mismo tamaño yo vivo en un titanio pero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? todo el mundo todo el mundo no lo va a tener del mismo tamaño además yo siempre yo siempre le voy a decir que esto es verdad esto es verdad no sé si saben lo que es esto ah bueno te lo explico mira esto es un chiquito con el pito largo y esto es un grande con el pito chiquito yo hasta uno mira un chiquito con el pito largo y un largo con el pito chiquito entonces llega el momento llega el momento que te tienes que poner de pie a cámara ábreme el plano ahí un momentico párate yo Jairo sí pero párate un momentico párate yo Jairo párate yo Jairo párate yo Jairo ahora mismo ahora mismo ahora mismo dime quiénes somos Tom y Jerry por eso a mí me gusta traer a esta gente aquí porque además esto es tan loco esto no tiene ni pie ni cabeza lo mismo vamos para atrás que vamos para adelante pero bueno al final no son tiempos de estar hablando tantas cosas serias ni mal aquí no se viene a eso aparte de cantar y aparte de esos cuatro conciertos quién se ha hecho la cajetilla nueva aquí en el Yuma los dos yo la tengo hecha de hace como ocho meses antes tú sabes que antes la gente de la comunidad como le decíamos antes la gente que vivía en Miami como que se se diferenciaba por el champú te acuerdas que vas a Cuba con unos colores de pelo y un olorcito rico el olor de Yuma el olor de Yuma pero sin embargo ha cambiado tanto el tiempo que hoy en día hay que ver con esto ya lo que marca que viene a Miami y en los primeros tres meses no se hace este diseño que voy a aprovechar para hablar de Renaisal Dental Clinic que es una de las mejores clínicas donde usted puede hacerse un diseño de sonrisa ahí está la doctora Elena Solís y si estás interesado escribe por privado o vete al Instagram de Renaisal Dental Clinic tienen que aprender a hacer publicidad incorporada muchachito aparte los dientes tienen pensado hacerse algunos otros arreglitos Charlie se quiere hacer la papá Javi tú estás loco hazlo así mira tengo menos que tú mío que menos que quién no nosotros estamos con tenemos un proyecto grande con Mike Cosmetic Surgery estamos con viste como saqué la promoción ahí ya bueno Mike Cosmetic Surgery ya eso es cosa que yo te ponga esta parte en la entrevista pómpela pómpela no pero no hay problema cómo no Mike Cosmetic Surgery y mi querido amigo Armando Labrador un saludo si te fijas en los banners del programa Mike Cosmetic es sponsor de este canal bueno queremos decirle que si quieres hacerte la mapada tienes que ir a Mike Cosmetic Surgery hablando ya un poquito más en serio cuántas ciudades piensan en cuántas ciudades piensan hacer conciertos aquí en los Estados Unidos ya vamos a enumerarlas ya han hecho Miami Las Vegas Dallas venimos batampo ahora Houston Tensa Houston Tensa no es Houston Tensa no es Houston Tensa Tensa es el estado pero si Houston Tensa Houston es una ciudad del estado estamos en Houston y en Austin Austin estamos en Austin a ellos yo no conozco tú me dices a mí La Habana Pinata de Río claro Camagüey Houston Tensa de las que han estado cuál es la que más les ha gustado sin contar Miami hasta ahora Las Vegas a mí Las Vegas está seguro un pedazo ahí que se llama Las Vegas 3 creo que se llama a mí está seguro jugaron en Las Vegas sí Giovanni se ganó 2.000 full 2.000 full 580 y después lo tiré completo por la orden dice que es un pinareño y le dice a otro pinareño me voy para Las Vegas dice a otro no vayas a jugar que en Las Vegas nadie gana tú estás loco yo creo quién va a Las Vegas y no juega claro no vayas a jugar que en Las Vegas nadie gana que no de qué muchacho tú eras y se va a pinareño como los 15 días se topa de nuevo con él dice dime qué cómo te fue Las Vegas dice muchacho yo no te dije que yo ganaba me topó una maquinita que cada vez que jugaba ganaba una maquinita de Las Vegas que cada vez que tú jugabas qué maquinita yo no sé yo le echaba un dólar y me daba una gola yo le echaba un dólar yo le echaba un dólar entonces te andaba un productor me refrejo ¿ya hicieron el primer video que leí aquí en Estados Unidos? sí yo creo que eso es una de las primeras cosas que hacen los artistas cuando llegan a esta ciudad ¿ya salió? no va a salir Muñequita de Cristal con el Tiger ¿con qué tema? Muñequita de Cristal con el Tiger ¿la autoría es de los dos o se está montando el Tiger arriba a ustedes o ustedes arriba del Tiger? el Tiger y nosotros es decir el tema de ustedes ¿y qué piensas en detalle? super duro no le tenemos mucho respeto y y y super agradecido porque nos ha apoyado condicionalmente y incluso aquí mismo ¿sabes? nos ha dado ¿sabes? caminos por donde se hila aquí en en Estados Unidos y siempre nos está dando consejos me llama habla con mi con mi puro con mi pura ¿me entiendes? y tenemos tienes que tener cuidado con alguno de esos caminos que está ahí porque todos los caminos nos conducen a Roma es verdad pero todo lo que nos ha dado es un tipo que sabe mucho profesionales es un tipo que sabe mucho no es una broma es amigo mío lo que pasa que ha tenido no más cuatro o cinco tropezones que yo creo que han sido bastante pocos para lo loco que que es mi gran querido amigo el Tiger yo le he traído dos veces pero imagínate si yo lo quiero de todos los exponentes del género vaya me voy a hablar un poquito más de no solamente de reggaetón sino de de los artistas cubanos que están a como diríamos pues decir algo a un primer nivel ¿con cuál es que más se identifica? yo me identifico mucho con la música de los desiguales y o miles danos esa gente ha hecho una carrera perfecta si tuvieras que decir una palabra cuando te pregunten yo te digo ahora gente de zona y te viene a la mente una palabra éxito ¿Johairo? éxito ok ojalá y vengan cosas juntos yo pienso que sería buenísimo buenísimo para el género para los cubanos y para la música en general así que no descarten la posibilidad no les voy a hablar de ellos porque obviamente los conocen está súper ¿quién no conoce a este son? ¿quién no conoce a este son? ¿artista internacional con el que añoran hacer una colaboración o dirían oh Jeff Wheeler coño Jeff Wheeler ese es mío ¿y Charlie? a mí me gustaría hacer un tema con Manuel o con Brian Maher me gusta mucho a la música a Manuel y a la mamá me gusta el aguaje ¿sabes? yo el Guiler o el lugar ah el lugar está pegado ahora fula en Cuba ustedes tienen un nivel de popularidad que están ahí en el primer nivel ya saben lo que se sienten ya ya saben cómo se vive cuando se llega ahí cuando se logra esas cosas ¿están preparados para recibir o percibir eso mismo pero aquí en Estados Unidos que la vida es tan diferente el dinero va y viene con una facilidad fíjate yo lo que veo aquí es que todo va muy rápido tú ves todo así muy rápido hay veces que Raimel me dice tienes que estar aquí a las 6 y media y yo en Cuba a las 6 y 25 estaba costado y decía aquí hay 5 minutos bro aquí si es a las 6 ya tú no puedes hacer más nada en el día no puedes hacer más nada en el día no me acuerdo qué fue que me lo digo y me dije me lo hice acá un minuto también que aquí tú tienes que planificar una sola cosa para el día tú no puedes hacer tres cosas entonces ubícate ahora tú eso con aquí siendo primer nivel métete en ese drama tú siendo primer nivel a esa hora empezar a planificar las cosas ya la misma vida como en Cuba entrevista hoy mañana pasado concierto hoy mañana pasado entonces tienes que hacer una entrevista a las 5 tienes que a las 6 ir a la tienda y a las 7 y te caminos conciertos nosotros teníamos conciertos a la 1 de la mañana empezábamos a la 1 de la mañana a las 2 en un bar o algo así y nosotros a las 11 de la noche estábamos llamando al concierto nosotros para comprar la ropa a las 11 de la noche 11 de la noche 12 de la noche íbamos a comprar la ropa nosotros pelamos a 9 de la noche ahí nomás tú sabes así oiga de tú cuando tienes concierto tienes que comprarte la ropa tienes que pelarte y tienes el concierto y el día que metimos concierto en Camagüey y de Camagüey salimos terminamos concierto de Camagüey la piscina salimos para la Habana no concierto de Camagüey teníamos concierto de Morón de Morón para la Habana teníamos una piscina y íbamos a cantar en una piscina en Morón fuimos para Camagüey Morón Morón es Ciego Viste que te confundiste Morón es Ciego Morón fuimos Morón a la piscina cantamos y saliendo ahí corriendo para la Habana de nuevo que teníamos concierto en el Bar y Lucho yo los oigo hablar y me da un poco de nostalgia oírlo hablar de Morón de Camagüey de Ciego de Cuba en general pero si realmente la diferencia aunque estemos a 90 millas la velocidad de la vida es enorme todo está lejos de todo pero tienen que montarse en el tren tienen que montarse en el tren porque si no se montan en ese tren no te quedas si tienen los pies aquí la cabeza en Morón o en Ciego de Ávila no van a ir muy lejos lo bueno que tenemos nosotros es que somos chamacos somos jóvenes tenemos ganas de más y nosotros nos adaptamos a lo que venga si tú nos pones a nosotros en República Dominicana vamos a hacer dembow nosotros vamos a hacer todo lo que venga y nos adaptamos a lo que venga estar en un nivel de popularidad como el que tienen ustedes es buenísimo pero a la vez sabe todo lo que trae consigo estar expuesto al ojo del huracán constantemente ya ustedes han tenido algún que otro roce con exponentes de género de eso no me gusta hablar aquí ni hace falta pero si les quiero preguntar que piensan de las tiraderas las tiraderas como dicen los cuartorriqueños como dicen los origuas que las tiraderas hacen falta para el género para el género urbano pero yo pienso que nosotros todavía nosotros los artistas cubanos debemos olvidar eso ellos están metidos en ese mundo porque además que siempre ha existido ellos saben llevar eso y sabes pero nosotros los cubanos debemos olvidar las tiraderas un poquitico enfocarnos en levantar la unidad y después cuando ya todo esté bien plantado como debe ser después bueno papi vamos tirando también que la tiráramos yo te ayudo a ti tú me ayudas a mí también hermano yo pienso que en Cuba hay demasiado talento el género cubano tiene mucho talento en todos los aspectos tanto musical como el humor como todo deporte papi deporte eso tiene en Cuba hay mucho talento demasiado talento oígate si todas las personas nos ayudáramos todos todas las personas nos ayudáramos y fuera pero nada es perfecto pero nada es perfecto hay que convivir con eso así mismo es Charlie he oído por ahí en alguna que otra entrevista que te reconoces como una persona impulsiva ¿qué haces para controlar esos impulsos? sobre todo estoy preocupado porque los impulsos en Cuba se pagan de una manera y aquí se pagan de otra te lo digo porque un impulso aquí puede traerte unos graves problemas aquí todo se resuelve con abogado no con piedra como en las tunas aquí todo cambia aquí un grito puede llegar a ser un delito aquí una mano puesta en un hombro de forma brusca puede convertirse ¿qué haces o qué piensas hacer para controlar esos impulsos? ya he trabajado bastante en eso y creo que estoy ya curándome eso he aprendido por los mismos golpes ¿me entiendes? he aprendido y estoy trabajando en base a eso más todavía más y más para coger las cosas suave al final la música y la fama como es que dice me lleva acelerado también entonces yo he dicho espérate si esto está acelerado yo voy a ponerle el freno por aquí por este lado para cogerlo suave porque si no me voy me toca tienen que sé que es muy poco tiempo pero tienen que entender que han llegado a un país donde todo se resuelve con leyes y cualquier paso en falso puede arruinar la carrera de Charlie y Ohio mucho cuidado donde pisan mucho cuidado con lo que dicen el control de sus palabras tiene que ser medido ahí y quiero montarme en el tema porque no soy de hablar de cosas polémicas pero sí quiero hablar un poquitico del tema porque creo que es lo más lo que más ha causado ruido entre Charlie y Ohio no de forma negativa pero sí que mucha gente se montó en ese tren fue a raíz de un comentario que hacen del chacal excelente amigo mío excelente persona ¿lo conocen personalmente? queremos conocerlo ok ojalá yo pueda hacer el puente entre el chacal y ustedes porque cuando cuando pase eso van a darse cuenta de que a lo mejor ese chacal del que se habló ese día en ese concierto no es la persona que que van a conocer a ver no estoy diciendo que ustedes hablaron mal de chacal yo yo sé lo que pasó yo lo vi pero muchas personas se montaron arriba de eso hicieron una tormenta con un vaso de agua cuando realmente a lo mejor lo que ustedes dijeron no llegaba a eso lo que pasó con ese tema lo que pasó con esa polémica fue que cada persona como el chisme Charlie tiene dos pesos y yo te digo a ti tiene diez tú le dices a él tiene veinte tiene treinta tiene cuarenta ¿sabes? cada persona hizo su versión hizo su cuento lo interpretó de la manera que le dio la gana ¿sabes? nunca nunca el de la vida nosotros incluso intentamos nosotros escribirle para que supiera que lo que estaba pasando no era así tres días antes o tres o cuatro días antes eso le voy a poner por cámara ¿y recuerdas exactamente qué fue lo que dijiste? yo dije en el concierto ese yo dije pues me están diciendo chacal eso y yo lo que dije fue a ver déjame poner a la gente en contexto el Charlie se sube a un andamio de donde estaban los equipos de luces o audio ¿verdad? es verdad mentira pero no es el chacal solo el que hace eso eso lo hace mucho de hecho yo soy también enfermo en caravana arriba de silla pero como dice estar a ese nivel es estar expuesto a todo automáticamente alguien del público le dice oye que se yo que eso estás imitando al chacal que se yo que tú no eres chacal no era ahí el chabaco era ahí exacto y Charlie por eso primero hablamos de tu problema con los impulsos y el medir las palabras y el Charlie le responde de esta manera le dice traté de hacerlo lo mejor ¿sabes? en el momento de eso después cuando lo estudié no me quedó bien decirlo pero yo traté siempre de ¿sabes? es un chabaco es irrespetuoso siempre ha sido así yo lo que dije fue mi respeto para para chacal siempre lo admiraba yo un referente siempre ha sido un referente para mí pero en estos momentos no estamos pegados que yo ok yo sé que que eso es rico a veces sentirse en ese momento pero uno no calcula claro el resultado de lo que uno está diciendo sin pensar lo que uno está diciendo a lo mejor igual te habías dado dos wikis no es justificación para nada a lo mejor y de hecho yo no lo vi como una ofensa yo no lo vi como una falta de respeto pero nosotros los artistas a veces decimos sí pero fulano no viene en el mismo tren que vengo yo o que se o se cuando claro quiero servir lo digo una vez más ojalá pueda servir de eslabón para que para que tengan un encuentro me gustaría porque porque es una excelente persona Ramón es un excelente hombre padre y amigo como lo mismo son ustedes claro 22 años 23 años la cabeza no va a la misma velocidad claro que cuando se tienen 40 claro y 50 yo pienso que sí que eso va a pasar porque además ustedes no tienen malas intenciones ni nunca las tuvieron ¿creen ahora mismo que en Cuba si están en el primer lugar? hay alguien que esté haciéndole sombra nosotros nunca estuvimos en el primer lugar en Cuba el número de relativos el número relativo eso eso con nosotros no es vida estar publicando en las redes nosotros lo publicamos cuando el tema está en el número 1 o cuando está en el 2 o cuando está en el 3 el 4 en el 8 en el 7 en el número que esté nosotros lo publicamos nosotros no tenemos vergüenza ni nada estar publicando o sea ni queremos imponer nada ni queremos imponer nada lo pongo cada rato lo pongo los números 1 en la isla pero nosotros somos los números 1 en la isla para los que consideran que nosotros lo somos exactamente para los que nos han falado los que dicen por ejemplo por ejemplo Du le descarga a 3 o 4 artistas pero entre los 3 o 4 artistas los preferidos Du somos nosotros yo digo los números 1 en la isla nosotros somos los números 1 para ti y nosotros nos consideramos claro porque nos está siguiendo nosotros nos consideramos eso porque nosotros aunque la gente esto lo dicen todo el mundo y entonces es algo cotidiano pero nosotros nos peleamos por esto ¿me entiendes? ¿quién cree ahora mismo en la isla que puede llenar espacios como los de ustedes? hay millones millones artistas millones millones es una forma de decir Jaime y Robertico ok mira está Obleni está Bebecito está El Payaso por Ley 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 y seguro hay Daddy Van Estales Duval ¿piensas hacer colaboraciones con reggaetoneros de ya residentes aquí en Estados Unidos? nosotros queremos hacer colaboraciones con todo el mundo ¿tienen una lista en el orden que les gustaría? no tenemos una lista pero sí queremos hacer colaboraciones ¿con cuál les sería más cómodo? ¿con quién tienen más cubanos? hicimos una con hoy hicimos una con hoy nos gustaría el Chagall gente de zona Jacob Jacob el mundo tenemos temas con de aquí que está en Estados Unidos tenemos temas con el químico tenemos temas con sí, sí con muchas personas muchos artistas sí, porque empezar a mencionar nombres complicados bueno, ellos están abiertos a todo tipo de colaboración así que si tienen temas que creen que están en la onda de Charlie y Josairo ahí están estamos dispuestos a escuchar y a colaborar sí, porque abierto suena un poquito suena un poquito profundo el abierto ¿cuál de los dos se consideran metrosensual? desagarse cejas pintarse las uñas con brillo yo me pinto las uñas con brillo a veces yo me saco las cejas es decir que por lo que veo tú eres el símbolo del dúo no, ese símbolo es él no, yo me saco las cejas igual me afecto las cejas ¿se depilan? no no ¿se afectan las partes íntimas? claro la parte íntima la de adelante la de atrás la de adelante y la de abajo ¿y la de atrás no? no ¿tampoco te afecta? yo me he afectado cuando las nalgas bueno tú sabes que dicen las personas que el que limpia la casa es porque pero visita escúchame yo no estoy limpiando la casa él estaba abriendo un portal yo nunca entré para la casa estoy hablando de zonas aledañas no, pero esa era cuando era más chamaco por eso que todavía no sabía lo que quería en la vida mira entiendan algo ustedes han brincado en zonas 90 millas todo cambia todo cambia tú lo haces a vos no, al contrario no, no, no yo soy guajiro mira yo soy guajiro guajiro yo tengo pelo hasta jamás en mi vida me ha afectado nada de hecho pero no por complejo es que no el pelo te llevo a tu tamaño no crece no, pero llegaron al lugar donde todo es permitido donde todo se ve desde el punto del ángulo con que lo mire ya eso de que heterosexual bisexual pero esas cosas de sociedad no de personalidad no, eso va eso va en cosas de ciudad no, de sociedad de sociedad pero no de personalidad tú puedes llegar a no sé no voy a poner ejemplo pero tú puedes llegar a un X lugar donde hay una tradición X y tú no tenés nada no tenés nada que ver con eso sí, pero es que aquí solamente no es una tradición aquí estoy poniendo un ejemplo para no poner ni sociedades ni personas ni géneros ni nada un lugar X donde hay una tradición X o hay personas X y tú ser Y claro ok yo le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste de verdad ustedes tienen un nivel de amistad que va más allá del nivel de compañeros de amigos de trabajo compañeros sonó un poco a Cuba en sus tiempos de soltería en sus tiempos llegaron a estar en una misma habitación no y ambos haciendo censos por separado no nunca es decir una habitación doble por ejemplo no, no, no en un intercambio coge para aquí coge para allá no, porque nosotros somos amigos y nos respetamos la entidad y otro para allá pero si eso no es falta de respeto la luz puede estar apagada es lo que te digo es a una sociedad o puede estar de abajo nunca no han llegado ahí pues mira que bueno ahora creo que menos porque bueno ya tú estás casado Charlie está enamorado Charlie está enamorado y se va a casar también ¿tu novia está aquí? ¿tu novia está aquí o te encuja? está aquí ¿en qué parte vives? estamos a ver incluso está escuchando todo ahora mismo aquí seguro yo no lo dudo ¿qué? yo no lo dudo esa muchachita es un demonio bueno vayan preparándose porque han llegado donde donde todo es posible la tecnología ¿cuál de los dos es más es más ligador más pinchador? vaya no estamos hablando ahora que están en los tiempos de soltería tenemos este tiene sensabil pero tenemos siempre hemos tenido esa edad ¿sabes? por el tipo de música de que lo conozco para acá he conocido cosas pero bueno antes de nosotros conocernos siempre he tenido suerte yo soy un feo graciado ¿cuál de los dos come del piso y el otro es más selectivo? bueno yo soy un bavalado que tengo que comer en la misa él es bavalado vi que tiene la mano rula yo también tengo mano rula pero no uso yo sí tengo mano rula Charlie O'Hairo ¿quién es el director? no somos Charlie O'Hairo no pero en cosas ya con papel y cosas esas está puesto él a ver no me digan lo que acostumbran no no los dos y los dos en este país no pueden haber dos directores no pueden haber dos cabezas aquí uno tiene que firmar papeles bueno ahora firmó papeles los firmaré por aquí él los firma aquí y los firma allá ¿quién compone? los dos ¿quién tiene más composiciones? los dos ¿quién gana más? los dos bueno mira pero hay dúo hay dúo donde no no ganan lo mismo nosotros somos otra larga siempre ganamos lo mismo siempre ganamos lo mismo bueno ojalá en este país sigan con esas leyes que traen pero aquí aquí cambia toda la forma la perspectiva y la forma de ver la vida cambia tu nivel siempre te lo digo cambia el lugar donde tú estás pero no cambia tu personalidad no yo ahí no estoy de acuerdo contigo y te vas a dar cuenta cuando lleves algún tiempo viviendo aquí cuando yo llegué también pensaba como tú estás pensando el país y la velocidad con que vivimos te obliga a que cambies esa forma de ver la vida a lo mejor lo que cambia cambia un poco la forma de ver el tiempo pero no la forma de ser tú está muy filosófico está muy bonito pero la vida te va a demostrar que no es así ojalá voy a esperar ojalá ya tú eres una persona mayor ¿sabes? que la vida la vida te ha te a ver tú eres una persona de ver a ver el chale mira mi hijo mi hijo tiene casi la misma edad que el ojair yo puedo ser tranquilamente tu papá tú eres una persona ya que ha vivido experimentado tú sabes ha experimentado entonces eso es una cosa que no falla tú puedes darle consejo a 3.000 personas te das 3.000 personas dudo que alguien vaya a coger el consejo todo el mundo quiere vivir su vida todo el mundo quiere equivocarse ¿ya me entiendes? tú puedes dar el consejo y en el momento de que pase por ejemplo tú me dijiste ahora mismo tú vas a cambiar y cuando yo cambio entonces yo señor Robertico me lo digo pero yo quiero darme el golpe ese yo quiero yo quiero vivir también lo mismo que viviste tú tú para darte cuenta de que la vida iba a dar un golpe después para tú saber lo que viene después en la vida tú tuviste que darte el golpe y eso es lo que te hace una persona triunfadora muchas gracias muchas gracias que lindo triunfadores son ustedes que con la idea que tiene están en los primeros lugares de popularidad triunfadores somos todos que luchamos por un sueño y lo conseguimos triunfadores somos todos que luchamos por un sueño y lo conseguimos yo lo estaba diciendo a él todos los que los que tienen éxito o logran es porque gustan porque Babi son triunfadores perfecto Charlie ¿te gustan las prendas? ¿y adiós Jairo? no ¿qué te gusta? a mí me gusta dormir no te creo eres dormilón a mí me gusta dormir y ver películas ¿cuántas horas necesita Jairo para sentirse descansado? para dormir ¿cuántas horas necesita dormir Jairo para sentirse descansado? no me gusta descansar ¿cuántas horas? tres días una semana ¿a usted lo que no le gusta es trabajar? sí me gusta trabajar mi trabajo es lo que más amo pero hay veces tres días una gira un mes y tú quieres descansar y descansar y descansar y hay veces que tú dices ya me siento bien por la calle y en cinco minutos te cansas ahora ya que tocas las giras ¿qué hacen cuando están de gira y tienen tiempos libres? Charlie ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres cuando estás de gira? ¿cuándo estás de gira? sí es decir te fuiste para Europa y es que se yo entre concierto y concierto ¿en qué te gusta emplear tu tiempo? no en conocer cuando fuimos a Rusia en el tiempo que tuvimos libre si estamos hablando de los países igual que allá ¿y a Josairo qué le gusta hacer en el tiempo libre? cuando anda de gira es según por lo que me ven en el momento bueno que no sea dormir que no sea dormir no yo soy una persona de momento la vibra del momento salimos a caminar salimos a caminar comida favorita de Charlie me gusta arroz frito comida favorita de Josairo arroz cualquier frijol el que sea menos la lenteja ok entonces tengo para complacerte a ti y tengo para complacerte a ti porque en el patio light en el Cuelan Mall la 49 ahí en el mismo corazón de Jalía está el patio light pienso que ustedes no pierdan la oportunidad de llegarse para que te comas un arroz frito que tengo con una tuna ahí que te va a encantar y los mejores frijoles negro y colorado que hay ahora mismo en todo el mercado los tenemos ahí en el patio light y a ti que me estás viendo no dejes visitando tampoco yo quisiera estar con ustedes toda la noche pero sé que ahora de aquí tienen que salir para otro programa por eso la velocidad de la vida es tan grande espero que que la hayan pasado bien que se hayan sentido como en su casa de hecho es su casa no está terminada no está terminada de pagar todavía pero consideren su casa si tienen algo que decir que yo no les haya preguntado este es el momento en que la entrevista yo creo que ha sido la que más una de las más ricas que nos hemos sentido a la hora de hablar hey Jairo no hay Charlie sin Johan Johan sin Charlie pues me da mucha alegría yo siempre termino de la misma manera yo digo do y ustedes dicen la tercera yo creo que para mí hoy ha sido una buenas noches buenas noches buenas noches jajaja